¡Gózalo mami! No sé cómo yo pude enjugar tus lágrimas Tus lágrimas Tus lágrimas No sé cómo pude provocar tus lágrimas Tus lágrimas Tus lágrimas Tus lágrimas Soy un ciego engreído Soy un loco perdido Y no supe escuchar Tus lágrimas Ya tendré mi castigo De mi lo que has sufrido No supe valorar Tus lágrimas ¡Gózalo mami! ¿Con quién? ¿Con quién? ¡Suéltate, Pito! ¡Con la fama de Rosete! ¡Rosete! No sé cómo yo pude jugar Tus lágrimas Tus lágrimas Tus lágrimas No sé cómo pude provocar Tus lágrimas Tus lágrimas Tus lágrimas Tus lágrimas Soy un ciego engreído Soy un loco perdido Y no supe escuchar Tus lágrimas Ya tendré mi castigo Ya tendré mi castigo De mi lo que has sufrido No supe valorar Tus lágrimas Tus lágrimas Tus lágrimas Tus lágrimas ¡Gracias!